Bueno, el debut pues ya te digo, muy contento por poder disfrutar esos minutos que después de esta semana tan loca que llegué y bueno, ya el siguiente día ya estaba convocado para el partido, pues bueno, ahora ya un poquito más asentado en lo que es el equipo, que me han tratado genial y creo que me ha adaptado muy bien y ya con ganas de lo que viene. Sí, sobre todo pues que el equipo después del último partido contra el Mallorca pues creo que le han tocado un poquito el orgullo porque ese partido creo que nadie se puede guiar por ese partido que hicimos, sino por los dos anteriores que el equipo pues ya te digo que fue totalmente diferente y en eso estamos trabajando esta semana para el partido que viene ahora del Atlético de Madrid para seguir y continuar esas líneas, que creo que es la que el equipo en este momento pues debe continuar. Sí, sobre todo lo que te digo, el último partido pues queríamos olvidarlo, yo es lo único que he podido vivir aquí pero la sintonía del equipo entrenando y sobre todo el gran ambiente que hay es lo que creo que ahora mismo pensamos, que en la semana a semana, el día tras día y bueno, ya ahora es el partido del Atlético de Madrid, nos vamos a centrar en eso y ya luego pues nos centraremos en lo que venga. ¡Gracias!